Una noche soy yo de Muriquén, un te piquen pa' que eres don de pena En aquella penanza estaba olvidando, estaba cayendo nuestra condición Cada niño no quiere goce y me gusta como un poco de papona por esta lupa Una noche soy yo de Muriquén, un te piquen pa' que eres don de pena Una noche soy yo de Muriquén, un te piquen pa' que eres don de pena Y una noche soy yo de Muriquén, un te piquen pa' que eres don de pena